¿Qué onda compa guacho? ¿Ya terminó mi corrido? Y nos vamos hasta que ricos a mil fotos, ¿y oiga? Y a un niño menor de edad también se le hace un corrido Por diferentes razones también tienen sus motivos Como su amarrón Ali y su hermanito querido En Florida están viviendo y extrañan sus abuelitos O Nicolás Amarrón que viven allá en Cerrito Con Pedro López también lo adoran sus nievecitos Muy listo es el niño Ali y muy bien lo han educado Pero también si no hay chunor, su padre le han enseñado Que hay que ser gente de bien para que sea respetado Y un saludo muy especial para la niña Violeta Pues los dos son muy alegres de corazón mexicano Y aunque estudien en inglés tienen sangre de paisanos No por nacer en USA se sienten americanos Con solo dieciséis años si no hay chunor, su amarrón Trabajen su tiempo libre porque es un joven de acción Y a su hermana bella, mira, la quieren de corazón Taliza marrón, diez años que apenas los ha cumplido Pero hoy está trabajando para pagar su corrido Así lo enseñan sus padres a ser un niño cumplido